A las 9 de la noche los colombianos de Basilos fueron los primeros en aparecer en el escenario entre los gritos de los asistentes. Con sus grandes éxitos como Pasos de Gigante por Hacerme el Bueno, Bésela Ya, Perderme Contigo, Basilos salió a hacer un excelente trabajo como telonero, pues al coro de sus canciones el eco del público no se hizo esperar. Una hora después, entre Tabaco y Chanel, Caraluna y Mi Primer Millón, este grupo se despidió del público, dando espacio a un DJ que mantendría a la audiencia en ambiente hasta la entrada del colombiano Carlos Vives. Con una historieta de Carlos Vives en pantalla dio inicio el show que tuvo algunos problemas de audio a su entrada. Con su energía característica, Vives salió con una bandera de Costa Rica en sus manos mientras la ondeaba al llegar frente al público. Déjame entrar, Carito, Tierra del Olvido que interpretó junto a Jorge Villamizar de Basilos, Casarme Contigo, Bicicleta, Un Poquito y Pamaité fueron parte del repertorio que deletó a los costarricenses durante la hora y 40 minutos de duración que tuvo la presentación del colombiano. La alegría de ambos cantantes estuvo presente de principio a fin durante el espectáculo en donde costarricenses, colombianos, nicaragüenses y otras nacionalidades bailaron y cantaron a una sola voz.